Amiga, ¿quién quieres? ¡Véjala! ¡Ya la cimas que mucha gente, puh! ¡Por favor! Estás recordando cómo eran las cosas, ¿verdad? Puedes atenderte. Tu bondad sigue ahí, puh. Te intenté. Sé que te causan mucho dolor. Solo déjala ahí, por favor. ¡Me quedaré! ¡Lo haré! ¡Llévame en su lugar, por favor! ¡No, no lo hagan! ¡Te matarán! Tú me salvaste. Ahora es mi turno. Confía en mí. Déjala ir. Yo voy a quedarme por siempre. ¡Llévame en su lugar! Te fuiste. No, no lo hagan. No, no lo hagan. No, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!